Solo basta un segundo para que me cautivaras Con tu hermoso cuerpo y tu linda cara Y tú me coqueteaste, cosas me preguntaste Y con eso tuve, pa' que me enamoraras Eres tú mi chaparrita, la de la suja bonita De la vida es mi vida, de todas las más bonitas La de la sujita es tan hermoso, la que me hace miraditas La que me apapacha tanto, eres tú mi chaparrita Solo basta un segundo para que me cautivaras Con tu hermoso cuerpo y tu linda cara Y tú me coqueteaste, cosas me preguntaste Y con eso tuve, pa' que me enamoraras Eres tú mi chaparrita, la de la suja bonita De la vida es mi gatita, de todas las más bonitas La de la suja bonita es tan hermoso, la que me hace miraditas La que me apapacha tanto, eres tú mi chaparrita Sabina Fidalgo Como te quiero Eres tú mi chaparrita, la de la suja bonita De la suja bonita, de todas las más bonitas La de la suja bonita es tan hermoso, la que me hace miraditas La que me apapacha tanto, eres tú mi chaparrita La de la suja bonita, es tan hermoso, la que meace miraditas La que me apapacha tanto, eres tú mi chaparrita